Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tu Bro Tecnológico. Hoy traemos un video que me han solicitado mucho, que es la diferencia entre la Exxon 4260 o la L4260 y la SmartTun 720 de HP. Son equipos muy similares en el mercado y aquí les voy a enseñar sus diferencias. Aquí vamos. La primera diferencia que vamos a ver notable de estos equipos son sus tamaños. Es lo primero que ves. La Exxon siempre ha tenido la particularidad de tener un tamaño exacto, prácticamente del tamaño de la hoja, o sea, A4, y su color negro. No hay variante, solo color negro, algunas variantes en blanco, pero solo un modelo que es para sublimado, pero después hablaremos de ese modelo. Y HP tiene un equipo un poco más robusto, un poco más grande, y casi igual del de alto los dos, como notan acá. Y HP empezó a trabajar con modelos blancos. HP tenía en su momento modelos en color negro, pero ahora todos sus modelos están viniendo en color blanco. Ahora, la botonera. Exxon tiene la particularidad que ahora, o bueno, siempre ha traído en su L4260, en su momento era la L4160, acá donde me encuentro en Perú, porque en otros países varía el modelo. Tiene una pequeña pantalla de 1.4 pulgadas, ¿sí? Y acá puedes ver las funciones. La pantalla no es táctil, la pantalla se maneja con los direccionales que tienen acá de este lado, y el OK, o bien sea el símbolo que te indique que necesites seleccionar. Tiene un botón de encendido, y el botón de casa que es para regresar al inicio. Ahora, de estas funciones que trae esta pantalla, te ayudan a ampliar, a reducir, a asignar red, a configurar el cristal si quieres sacar copia duplex, o quieres sacar copia de un solo lado. Es más versátil. Ahora, del otro lado, HP, maneja una pantalla un poco más sencilla. Sigue teniendo una pantalla, ahora es alargada, no es cuadrada como la de Exxon. Tiene igual las funciones de copia. Tiene una función característica que es el DNI a dos caras. Te puedes sacar el DNI arriba y abajo, guardando una imagen. De eso hay videos en el canal de cómo hacerlo. ¿Qué no tiene esta pantalla? Que acá no puedes seleccionar amplio y reducir, no puedes asignar red desde la pantalla, es totalmente distinto. Pero acá lo maneja HP desde su aplicativo. Entonces, varía. Es decir, Exxon trae las funciones de su pantalla para asignar una serie de conjuntos de cosas, pero HP solo trae lo que es necesario, que es la copia de DNI a dos caras y tener encendido la Wi-Fi. Y lo demás, que tiene Exxon, pero trabaja en la pantalla, HP lo maneja con su teléfono. Digamos que depende del cliente, ¿no? ¿Qué quieras hacer? Si lo quieres manejar desde la pantalla o desde tu dispositivo celular, porque todos tenemos un celular a la mano. En la actualidad, todos tenemos. Ahora, sus funciones generales, las mismas que conocemos. Imprime, copia y escalea. La única diferencia que he visto es que el cristal está acá. He notado que cuando tú colocas una hoja para quitarla, tiene orillos, ¿no? Tiene bordes. Si tú quisieras retirar la hoja, no puedes, tendrías que, vamos a decir que arrugarla o moverla. En cambio, HP, su cristal es totalmente plano. Si yo recoloco una hoja y quiero jalar la hoja, la hoja va a salir. O sea, la puedo sacar y va a salir. No tiene bordes el cristal. Es la única diferencia que he visto en cuanto a las funciones de copia. Aparte de las funciones que dijimos hace un momento, el Eterno imprime, copia y escanea. Tiene las tres funciones de escribir, copia y escanear. Y Wi-Fi, Wi-Fi direct, que es desde el teléfono. O sea, la Wi-Fi desde el router de tu casa y la Wi-Fi direct desde tu teléfono. Y la conexión USB, que todas traen su conexión USB detrás para conectar en el caso que no quiera la Wi-Fi. Ahora, seguimos. Velocidades. 10.5 páginas en negro y 5 a color es la velocidad que maneja. En el caso de la 720 ya es mucho más rápido. 15 páginas en negro y 9 a color. Un equipo mucho más rápido. Y en el caso de copias, acá manejamos 7.7 páginas en negro, 3.8 a color y en el caso de HP 13 en negro y 6 a color. Esa es una velocidad mucho más rápida la HP. En cuanto a peso, tiene lógica. Esta es más liviana por ser más pequeña, 5.5 kilos y esta 6.38 por ser más grande. En cuanto a resolución, tenemos resoluciones distintas. ¿En qué sentido? Hay una resolución de impresión y una resolución de copia. En el caso de copia, Exxon es de 300 por 600 por default y HP es de 600 por 600. Ojo, recuerden que esto es modificable dependiendo del controlador. Usted lo puede modificar desde el controlador. Ahora, en impresión, puede llegar la Exxon de 5.760 a 1.440 y HP de 4.800 a 1.200. Ojo, me estoy guiando por la ficha técnica de las máquinas. Es lo que indica tu ficha técnica. Habría que verlo normalmente en la práctica. Ahora, consumo de energía. La mayoría de los equipos siempre traen una ficha, si quieres acercan acá para que vean, de energía que te muestra el consumo energético. En este caso, Exxon te muestra B, consumo B. en cambio, en el caso de HP, no trae. Es decir, su consumo, en el caso de las dos, y en el caso de la Exxon, es de 12 watts, y en el caso de la HP son 2 watts. La Exxon consume más energía. Es por el tipo de tecnología. ¿Está bien? Igual que acá, haría. Ahora, rendimiento de tinta. En el caso de los modelos Exxon, te viene con 7. En la caja, te indica 7.500 páginas en negro y 6.000 a color. Y en el caso de HP, 12.000 en negro y 8.000 a color. Ahora, si nos vamos más a detalle, que yo he observado y he estado detallando porque es mi trabajo, acá, ese rendimiento que indica acá 7.500 y 6.000 es solamente con la botella desde la compra. Porque cuando viene la botella en la caja, como el sistema viene vacío, el rendimiento es inferior. El rendimiento es de 6.500 en negro y 5.200 a color. Es el real. Ahora, el de 7.500 y 6.000 es cuando compran la botella de reemplazo. Mucho cuidado con eso. En el caso de HP, no, porque su sistema ya viene con tinta incorporada y es más real, te vienes 12.000 en negro y 8.000 a color. ¿Por qué 12.000? Porque te vienen dos botellas de tinta, viene una de regalo y la otra para rellenar el tanque. Rellenas el tanque, te queda una extra de negro de regalo. Así la viene dentro de la caja. Ahora, si hablamos de lo que viene dentro de la caja, acá en el caso de Exxon viene su cable USB, en el caso de HP no viene el cable USB. Eso ya va de la mano con la empresa. ¿Por qué? Porque si compras una impresora de Wi-Fi no necesitas el cable. El cable no lo necesitas para configurar. En el caso de HP no se necesita el cable para configurar porque en el caso de Exxon varía. Ya depende de la empresa de lo que incluye en la caja. Y HP trabaja con un tema de reciclaje que no quiere seguir contaminando, entonces no emite o envía más plástico a la calle para seguir botándose con un plástico igual un cable que no vas a utilizar. Ahora, hablemos de algo importante. La garantía. ¿Sí? Las dos, desde la compra, desde la compra tenemos un año de garantía. Las dos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Acá viene un año desde la compra y 15.000 páginas. Es como los carros. Año o kilometraje. Aquí aplica lo mismo. Año o uso. Un año y 15.000. Y si llamas, o sea, si te comunicas con Exxon o desde la página haces el registro, puedes tener dos años y 30.000. O sea, te colocan el doble. Un año más y 30.000. Pero si vas desde la compra, si no haces ningún registro ni nada, un año y 15.000. Te dan 30 días para hacer ese registro. Si en los 30 días no lo haces, vas a tener un año y 15.000. Ahora, en el caso de HP, viene un año y 30.000. Desde la compra, un año y 30.000. Y HP te da 60 días para hacer el registro. Si lo haces a los 60 días, vas a tener, o antes de los 60 días, vas a tener dos años y 30.000. Pero desde la compra, igual vas a tener las 30.000. Esa es la diferencia o la garantía que hay entre las dos marcas. Otra de la diferencia que traen las impresoras, y en el caso más que todo de HP, es que se trabaja con material reciclado, con plástico reciclado. Exxon en ese caso no lo hace. Acá viene 25% de plástico reciclado. Es más, en otros productos, como la 580, ya viene con 45% de plástico reciclado. Es un porcentaje que maneja la marca por el tema también ambiental que hablé hace un rato del cable. Entonces, acá hay un material reciclado. Vamos con las bandejas de atasco. Las dos máquinas tienen bandejas de atasco, tanto Chepe como Exxon. Chepe tiene acá una bandeja de atasco. Ahí está. Si hay un problema de atasco, lo haces por acá, o lo haces por acá. O si está la hoja atascada, la sacas por acá. Por eso lo haces, la sacas por acá. En el caso de Exxon es muy similar que tiene una bandeja de atasco la saca por acá, o la saca por acá. Presionan acá, sacan la pieza completa, y aquí está. Vuelven a colocar la bandeja con cuidado y presionan. Estas son las bandejas de atasco de hoja de la marca. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hablar que es por lo que en realidad estas dos máquinas están en el mercado? Es una función que es el duplex. Las dos son dupleras, es decir, sacan las dos caras, voltean la hoja de manera automática, sin necesidad de voltearlo. Eso hace que las dos compitan en el mercado porque son unas impresoras que son para uso de hogar, pero también pueden ser para un pequeño negocio. Y las dos tienen la función de tanto imprimir como de copiar en duplex. ¿Sí? Ahora, aparte de las bandejas, EXO tiene su bandeja acá en la parte de atrás. Está la bandeja donde ingresa la hoja blanca para que salga. Acá solamente pueden entrar 100 hojas. En el cambio, en la DHP, por ser más rápida, la bandeja está en la parte de abajo y pueden entrar hasta 250 hojas. Al ser más rápida, necesito un alimentador más grande porque si no, se vaciará muy rápido. ¿Ok? Hay otra diferencia del tipo de bandeja que trae cada una. Y algo que vamos a decir, las empresas compiten las dos es el tipo de tecnología. Acá tiene EXO una tecnología que se llama Piezo Electer y HP trabaja una tecnología que se llama Teneromalier. Su diferencia es muy simple. En el caso de EXO su cabezal es fijo y ahí no se mueve. Y en el caso de HP su cabezal es intercambiable. Cumplen las mismas funciones, imprime copia y escanea, sacan duplex. Obviamente existe la diferencia de rapidez, pero en el caso de EXO cuando pasan los años, porque ninguna de las dos es eterna, en algún momento se va a dañar cualquiera de las dos. EXO tiene que ir a un técnico para sacar el cabezal y colocar uno nuevo. En el caso de HP cuando se dañe el cabezal tú mismo lo puedes intercambiar, compras el cabezal, quita el antiguo y coloca uno nuevo. Ya depende de cómo lo quiera cada quien y qué funciones crean que se adapten a su tipo de trabajo o a lo que le acabo de indicar anteriormente. Ahí le dejo en su pensamiento cuál quieran comprar o cuál les convenga más según lo que ustedes requieran. Ahí están las características de cada una, su color, su peso, su tamaño y ustedes decidirán cuál les gusta más. Esto es todo amigos, no olviden suscribirse si tienen alguna duda me escriben al chat porque yo como siempre los ayudaré con la respuesta. Estamos aportando conocimiento constructivo para todos. Chao amigos.